¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? De los mejores a los peores. Antes de decir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para aquella gente que sabe que está en un elo o está bajando divisiones o tenga algún que otro problema a la hora de jugar con el macro game y demás. Y pues nada, si queréis contactar conmigo para eso, en la descripción tenéis mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y también mi Instagram, que lo suelo mirar a diario. Es más, seguidme en Instagram, chicos. También en la descripción tenéis el tema del sorteo de RPs, ¿vale? Mi link de Twitch, que es donde se hace. Y también deciros que tenéis un link de GBs, ¿vale? Que son unos complementos vitamílicos en forma de gominolas, que aconsejo 100%, yo las tomo. Son esas que tenéis ahí detrás. Aún así, tenéis un descuento en la descripción. Merece la pena, hacerme caso. Y bueno, partiendo del tema de la tier list. Como siempre os digo, esto depende de mi opinión personal, evidentemente, opinión subjetiva. Pero también depende del win rate, del pick rate y el ban rate de cada campeón en el meta actual. Ya sabéis que cada meta va cambiando y sobre todo el tema de los campeones es un desorden de la hostia, ¿vale? Así que ahora mismo, como personajes más rotos, son los que están en la S, evidentemente. Y ahora mismo Jace está bastante roto. Sí que es verdad que en cuanto a win rate está en la puta mierda, ¿vale? Está bastante mal, pero yo opino que es un personaje bastante roto ahora mismo. Más que nada porque aprovecha muy bien, además del ítem del Eclipse, que lo aprovecha fenomenal. Aprovecha muy, muy, muy bien el tema del primer golpe, la runa del primer golpe. Con ella se saca mucho oro. Sí que es verdad que la tenéis nerfeando un poquito más y tal, pero por el momento está rota. Así que aprovechad un poco. Para aquellos que os guste Jace, porque Jace en 0, lo más seguro es que se vaya un poco bastante más abajo. Por otra parte, Camille, sí que es verdad que nadie recibe un nerfeo en su momento y tal, pero sigue estando bastante bien, ¿vale? En el uno contra uno está bastante bien. Es un personaje que puede jugar de manera ofensiva, de manera ofensiva muy fácilmente, ¿vale? Puede jugar muy pusi o puede jugar muy agresivo y en medio de una teamfight, una buena R y aíslas al que está fedeado, lo cual es la hostia. Y tiene muchísima movilidad y algo de sustain. Así que le aconsejo ya algo de boost también. Bien. Luego están Kench, ¿vale? Kench sí que es verdad que además tenía que haber puesto a Kench el primero, ¿vale? Evidentemente el orden tiene un poco que ver, no mucho, ¿vale? No os fíes tanto del orden porque son muchos campeones y a ver, tampoco estoy ahí a la mínima. Pero sí que es verdad que Kench lo tenía que haber puesto en el primero. Está roto de cojones, pero roto no lo siguiente. Además de que, ¿vale? A lo mejor no tiene mucho alcance básico, ¿vale? Es un tiradón, entre comillas, es a melee, pero bueno, tiene un poquitín de alcance y ese poquitín de alcance se nota un poco. Pero luego tiene el tema de la Q y el tema de la pasiva, ¿vale? Tiene muchísimo, muchísimo daño para ser tan, tan, tan que, ¿vale? Aguanta muchísimo en línea, tiene muchísimo sustain. Tiene un escudaco de la hostia, ¿vale? Tiene el oro de la vida gris, que por eso tiene mucho más sustain aún. Tiene el tema de la Q que te poke y te ralentiza en 0, y encima luego incluso te stunea. Con la R te puede comer, te escupe, te hace mazo de daño. Escapar de él es muy complicado, ¿vale? Y escapar con él es relativamente fácil. Y encima reciben muy buenos los ganqueos por el tema del W, a la hora de escapar y, pero sobre todo, a la hora de jugar agresivo. Pues eso mismo, Kenz me parece un campeón de lo más roto que hay ahora mismo en top. Si quieres un tanque roto, pide a Kenz y ralentas con Kenz y ya está. Evidentemente hay muchos top que hacen más daño que él porque él es full tanque, pero es que es un tanque hostia puta, ¿vale? En un uno contra uno a ver quién le gana. Dicho esto, ahora me diréis todo. ¡Buah, pues yo a Ken le reviento con tal campeón! Perfecto, déjalo en los comentarios, me molaría leerlo. Pero está roto, está roto Kenz. Y no me diré que no, porque es así. Le van a nerfear de canteo, además. Leí una noticia hace poco que quieren quitar a Kenz en de top para volver a ponerlo a su port. Solo su port, que no juegue, se juegue top. Así que bueno, al menos en la noticia que yo leí. Axan, ¿vale? Personaje tirador, está muy roto en mente actual. Emide está rotísimo y en top parece ser que también le está dando por culo. ¿Os lo aconsejo? Pues sí, macho, porque está muy roto el cabrón. Es que no hay más. Te coge en 0, esa ha suena mal para los latinoamericanos. Te revienta en 0, ¿vale? Tiene muchísima movilidad, muchísimo daño, como os he dicho al principio. Es un personaje que encima te puse a la línea de 0, y te puede pokear a la mansalva. Y encima, para la hora de recibir gankeos o de más bien ser gankeado, es fácil escapar con él. ¿Vale? Por el tema de la tirolina esa. El cabrón, pues, se escapa bien. Toma efectos especiales que os meto, chavales. No os podéis quejar. Luego, Poppy, por ejemplo, está muy, muy rota, ¿vale? Sí que es verdad que es un personaje que no se juega tanto en top, ¿vale? La gente yo creo que la subestima muchísimo y tiene mucho potencia, mucho CC. Tiene la W, ¿vale? Que jode saltos y, bueno, hay muchos personajes que tienen saltos. Y si los das con cabeza, pues, jodes. Corre bastante. El tema de la E empujas. Y ya no solo que empujas, sino que si te das contra la paredes, tú neas. Con la R te quitas en una team fight a los más fuertes, ¿no? O puedes incluso joder el aplastar al enemigo. Porque una buena R, mandas a tomar por culo a jungla, enemigo, a ver quién coño emitea, ¿no? Si está a tomar por culo. Lo he dicho. Irelia, personaje que, bajo mi opinión, está rotando los siguientes de los mejores campeones del juego. Pero tienes que saberlo usar muy bien. Si no la sabes usar muy bien, no merece tanto, tanto la pena. Por lo que, si os gusta mucho Irelia, os aconsejo que le deis a puto full a Irelia. Porque está muy rota y es un personaje muy divertido, la verdad. Y cuando la sabes usar bien, te sientes Dios, ¿vale? No es como el maestro J, que sin saber usar, te haces penta solo. Pero, es eso. Si lo sabes, si aprendes a usar Irelia, en plan bien, te sientes Dios. Porque, guau, mola, guau. Es que es así. Así que, o sea, muchísima movilidad, muchísimo aguante. O sea, muchísimo sustain en línea. En el 1 contra 1 es la hostia, en el 1 contra varios también. Luego tiene el tema R, no a teamfighter hace muchísimo. Y lo que he dicho, lo de la movilidad es muy importante. Y con el máximo de acumulaciones entre el conquistador y la pasiva y tal, te cagas. Te curas mucho y haces mucho daño. Y, pa, es la hostia. Os aconsejo Irelia. Pero eso sí, tenéis que saberlo usar muy bien. Porque si no, no me hace tanto la pena. Shen, campeón tanque, muy fácil de usar, ¿vale? Y encima muy roto. Porque, además de saber, es fácil en jugarlo en línea. Bloquea bastante daño. Pusea bien dentro del que cae. Sobre todo si te pides ítem como la tía Matt. Que muchas veces, con personajes como es en renta. Tiene básicos potenciados y tal. Pero lo más interesante es el tema de la R, ¿vale? Que no necesitéis un teleport como tal. Sino con la R ya, pues... Y ahora que anerfeo el tema del teleport. Que hasta el minuto 14 no puedes tirar un teleport. En un war, esa mierda, en un minion. Pues, a lo mejor, Shen, pues... Digamos que no le afecta tanto eso gracias a su R. Es algo a tener en cuenta. Pues el mismo a Shen, yo creo que también ha escalado un poquito más. Pero además, que es un campeón de la host y tiene un CC de la ETH increíble. Garen, bueno, la peonza humana, chicos. No hay mucho que contar. Te pones a girar, haces daño, aguanta mucho. Y hace bastante daño el cabrón. Y una buena R, pum, te deletea. Es un personaje que hace un buen frontlane. Sí que es verdad que no tiene mucho CC. Tiene el tema del silencio. Pero bueno, el cabrón corre mucho y se pone a girar como una peonza. Y bueno, es fácil. Vale, es el campeón más fácil. Y para ser tan, 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 tan fácil, está de más ha roto. Así que, ahí está. Siguiente campeón. No sé si lo veis bien porque lo tapa el tier maker. Pero bueno, es Nasus. Personaje muy de africa farm, vale. Os ponéis a farmear a full. Vais agitando, vais consiguiendo cargas. Llega un momento en el que tenéis tantas cargas que reventáis a cualquiera que os enfrente. Sí que es verdad que le jode mucho el CC, vale. Pero bueno, para eso están X runes, X objetos, vale. Para quitarte algo de CC o para tener el tema de la tenacidad. Cuanto más tenacidad, pues menos CC. Y es eso. Al final, terminas rompiendo torres, puse a full y al late game en una teamfight, revientas tú solito. Así que es un personaje con mucho potencial. Evidentemente, en los bajos se aprovecha un poquito más, quizá. Pero vamos, yo creo que es un personaje que se sigue aprovechando en los altos. Más o menos la gente está más atenta, no a Nasus, al tema del split push y demás. Pero es un personaje bastante roto. Luego tenemos a Jax, vale. Que sí que es verdad que no necesita estar fedeándose de continuo. En plan, no necesita más bien estar farmeando de continuo. Es un personaje que desde el nivel 1 ya tiene bastante fuerza. Recibe los gankeos muy bien y escapa de ellos bastante bien por el tema de la Q y la E. Bloquea bastante daño, por lo que puede intentar, bueno, puede incluso llegar a iniciar teamfights. Cosa que es algo a tener muy en cuenta, es algo muy importante. Luego con la R aguanta más, la W mete un ostión flipante y con la pasiva ataca más rápido. Así que llega un momento en el que ataca bastante rápido. Y en combates muy alargados, Jax está bastante roto por el tema de la pasiva. Entre el conquistador y la pasiva hacen muy buena sinergia. Luego a Malphite, vale. Aguanta un huevo, una buena R y revientas a cualquiera. Mundo aguanta un huevo también, tiene muchísimo sustain. Y a ver quién baja a Mundo. A ver quién coño lo baja porque es que, macho, entre el tema de la R y el tema de la pasiva y eso es que sus muertos. Es que no le baja ni Peter. Heridas graves y prender y cosas así, pues sí que le joden muchísimo, pero aún así flipad lo que se puede llegar a curar. Y con Frontlane pues está bien, vale. Porque se comen las hostias y tal, encima tiene el anti-CC de la pelotita del hombro. Y luego el tema de la Cougue, de tirar Cougues de continuo, pa, pa, pa. Y al final pues es que aparte de él es complicado dentro de lo que cabe. Pero encima luego con la R no corre un huevo. Queen, vale. Queen es un personaje perfecto, es un tirador, está muy rota, pero tienes que saberla usar muy bien. Y es eso, como en Early Game mueras, Queen está rota porque en Early Game se aprovecha del que es tiradora y que en un momento te puede reventar el orto. Como se lo revientes tú a ella, se va a la mierda. Pero si en Early Game se fedea, luego ya con el nivel 6 se pone el pajarito y venga a hacer run, a ir a otras líneas y a reventar a esos otros campeones de esas otras líneas. Así que bueno, es un personaje que cuidadito porque como desaparezca la línea, a lo mejor aparece el mid en cero coma, vale, ni te lo esperas. Es un personaje que bueno, tiene bastante CC, ayuda mucho al equipo, la verdad. Y es lo que os he dicho, vale, como en Early Game se fedea, cuidado. Eso sí, si en Early Game la jodéis, se queda un poco... Fiora, vale, personaje que bueno, siempre va a estar en el top. Sí que es verdad que ha decaído un poco y tal, pero sigue estando rota de cojones. Punto vitales, mucha movilidad, mucho sustain, anti-CC con la W, una R de la hostia que encima cura a todos los aliados. Muy nice. Kale, por otra parte, vale, personaje que en Early Game no hace una mierda, pero a partir de Middle Game, Let Game, que es cuando le salen más alas del culo, pues entonces revienta. Y Kale, pues joder, he visto mazo de Kales que van muy mal y de repente ves que va en... Está la teamfight y se pone... Y ves que mata a uno, mata a otro, mata a otro y dices... Esta no iba a 0-4 o 0-5, da igual, es que él... Así que bueno, y luego el tema de la R de Lime, de que se hace... Se hace... Joder, no, esa es la palabra, coño. Se hace invencible, por así decirlo. Hasta que caen las espaditas, pues bueno, es daño en área, que encima le da un poco más de sustain, por así decirlo. La gente subestima mucho a Kale. Kale es de los personajes más baratos del juego. No sé si sigue valiendo 450. La verdad es que... Yo ya no me compro campeonio desde hace un huevo. Tengo a todos desde hace mucho tiempo. Pero recuerdo que Kale era de los más putos baratos. Así que pues eso. Además de que está roto, es barata. Así que si hubiese empezado, no, mala idea. Esa distancia también. Y encima luego va a tener más distancia, más velocidad de ataque, te cagas. Y lo de las alas, la verdad es que está guay. Es bonito verlo. Trinamer, Split Puser, 100%, un Asus en potencia. Pero que encima, pues bueno, tiene mucha más movilidad. Y como vayas con la runa de Demole, revientas en 0, como a la torre. Y es un personaje que encima con la R tiene mucho sustain. Así que terminar matando un Trin das jodido. Y no, tiene mucho más. En fase de líneas tiene mucho sustain gracias a la Q. Se carga bastante rápida la barra de la ira. Y bueno, y al final pues metes unos críticos bastísimos. A lo mejor te metes dos básicos sin querer. Y estos dos básicos, como les hagan dos críticos, ya es como si te hubieras metido cuatro básicos. Porque me ha pasado más de una vez de decir, tío, ¿para qué coño? De un enfrentamiento así corto de, ey, que te gano. Y de repente, pa, pa, crítico. Es como, vale, va, va, déjame, sorry. Vayne, ¿vale? Personaje que, ¿por qué Vayne está tan rota en top? Es tiradora, aprovecha mucho el rango, le pasa como a Queen. Pero encima Vayne, la pasiva de la W, ¿vale? Es contra tanques. Cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le haces. Entonces, evidentemente, en top se suele jugar tanques. Kent, Poppy, Irelia, que es off-tank. Pero bueno, Asse. Asse, joder, Asse, Asse. Sí, los cojones. Sen, Garen, Nasus. Es que casi todos suelen ser off-tankes o off-tank. Mal fall. Entonces Vayne le hace counter a esos. Vayne solo pillaosla cuando una. Es que eso de tener dos tiradores en el juego no es que me mole mucho la partida. Pero sí que es verdad que si hay mucho tanque en el equipo enemigo, una Vayne top no está mal. Siempre y cuando creas que vas a poder en top. Porque si no, te quedas un poco. Pero bueno, es un hipercarry en Lethain, revientas. Víctor, en mid, está muy roto. Y en top se está empezando a jugar bastante. Sí que es verdad que se juega poco, pero lo poco que se juega tiene un winrate muy alto. Es un personaje con mucho potencial ahora mismo y te puedes terminar haciendo de oro. Es así, ¿vale? Por el tema de lo de la ganancia de oro, de la runa y demás. Timo, personaje que, bueno, imagino que le nerfearán más aún. Te pokea en 0, el tema del veneno, el tema de la Q, el cegar le hace counter a casi todo AD del juego, ¿vale? Bueno, a todo AD del juego, ¿qué coño? Pues le haces fallar básico y si encima esa Q dura mucho. Y hay una build especial con él, con el que tienes menos CD de la Q y pues está tirando Q casi de continuo. Llega un momento en el que el enemigo te dice, venga tío, estoy fallando todo el rato. Luego el tema de setas. Si juegas de manera estratégica con Timo, incluso puedes hacer de split pusher perfectamente. Y es un personaje que toca muchas pelotas. Y luego Darius, ¿vale? Darius que es Darius y... Tiene mucho sustain, mucho daño, mucho CC, te coge una R que mata, vuelve a tener la R, vuelve a matar, tiene la R, vuelve a matar, se hace pentakills, no hay mucho que decir. Sí que es verdad que Darius ya no es lo que era antes, que era, pero sigue estando roto, ¿qué coño? El otro día vi a uno en partida y dije, me cago en la puta, es que sigue siendo Darius. Y ahora vamos muy rápido con los demás, ¿vale? Liliana está mal, pero tienes que saberlo. Usar Kled para mí es de los mejores top, siempre lo he dicho. En todos los tierros lo digo, da igual donde lo coloque. Porque siempre os digo, Kled es un personaje de la hostia, lo único que la gente no sabe usarlo. Y la gente no sabe jugar contra él, aprovechar. Kled es la hostia, pero tenéis que aprender a usarlo. Gukong no está nada mal, ¿vale? El tema de la WR mola mucho en teamfight. Trandel está últimamente muy roto, ¿vale? Mite unas hostias que flipas y tiene un sustain increíble. Seth no está mal, pero hay mejores top. Sorry, sé que a muchos les gusta Seth. Además, a mí me mola el personaje en sí, mola un huevo. A Tom le gusta, pero es lo que hay. Más, cuando se ponen a hacer las 2.000 leen, mola un huevo. Chogaz, como el típico top AP tanque, está bien. Pero para eso, incluso que sin morde Keiser, aunque lo puse bastante más abajo. Pero bueno, en orden de apuele le hagáis mucho, mucho caso. Pero bueno, yo prefiero... Bueno, Chogaz la verdad es que tiene más CC y tal, pero prefiero morder. Lo único que morde es que se ve tanto, tanto y es tan baneado que al final, pues te pides a Chogaz y a todo por culo. Además, la R de Chogaz al final funciona como un smite y eso ayuda bastante. Panteón está un poco en la mierda, ¿vale? Pero bueno, no está del todo mal. Jory, que es el play pusher, desde que salió rompecascos, subió bastante. Pusea muy bien con la dama y tal, pero meh. Casi OP es más mid que top, pero bueno, está bien. Jony, pues es como Yasuo, vale, está roto. Siempre está roto. Pero lo prefiero en mid, eso sí. Urgot está ahí, ¿vale? Urgot quizás sí le podría haber subido un poco, pero como mucho se mantiene la... Sion en el meta actual, sé que os gustan muchos, pero está un poco en la mierda. Grave Stop es un poco troll, pero bueno, si sabes jugar contra él, te puedes hacer la partida, pero lo prefiero jugar. Renekton en early game es la hostia, pero como en el early game le salga mal, se va a la mierda. Atrox, más de lo mismo. Además, corta curación, el ojo de bastísimo. El Mordekaiser, pues bueno, sí que es verdad que no está del todo mal, ¿vale? Para ser un off tank y tirando AP, sobre todo si tu equipo no tiene APs, pues siempre está bien pillarse campeones como Morde, ¿vale? Porque tiene ese toque de AP, pero también tanquecillo, porque luego aguanta un huevo el cabrón. Singed, bueno, ahí está con su veneno tocando los cojones. Warwick en top, no lo subestiméis, ¿vale? Es más, hace poco está haciendo un coach y salió. Y a un pibe le salió un Warwick top y cuidado, cuidado porque tiene bastante potencial, ¿vale? Luego, Gwen, si la sabes usar muy bien, no está nada mal, pero ese es el problema, ¿vale? La gente con Gwen, siempre que viva Gwen, termina perdiendo. Ley de vida. Por muy bien que lo haga, por muy pro que sea, termina perdiendo. Y luego, Gunplan, que está en la puta mierda, ha extendido un poco, pero sigue estando en la puta mierda, es un campeón que está en la mierda. Y los demás, pues bueno, sinceramente en top no los aconsejo, os aconsejo más, en todo caso los de la S, que son un huevo, tenéis ahí para elegir un montón. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya rentado, ¿vale? Ya sabéis, se agradece el tema del apoyo con los likes, los comentarios y demás. Y como os dije al principio, hago coach privados, o sea, sé, doy clases de LOL para que haya gente que esté piano en el o esté bajando divisiones, o quiera aprender más de macro game o micro game, incluso, del juego, ¿vale? O que haya ya comenzado y demás, o quiera aprender a jugar con algún campeón. Podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi Discord, mi grupo de WhatsApp y mi Instagram, que por cierto, seguirme todos en Instagram, se agradece el apoyo. También tenéis mi canal de Twitch, donde hago sorteos de RPs. Últimamente no hago muchos directos, lo sé, lo siento, pero tranquilos, porque de aquí a poquitos meses, muy poquitos meses, ya me pondré a puto full, o eso tengo pensado hacer, tengo ahí, ya os comentaré en otro vídeo, que es lo que tengo pensado hacer, pero lo más seguro es que me ponga full con los directos, así que bueno, yo creo que eso a más de uno le puede rentar. También deciros que en la descripción tenéis el link de Gbest, ¿vale? Que son los ingredientes vitamínicos que tenéis ahí detrás, que yo los tomo y están de puta madre. Y en breve me traen unos polvos que tienen también, que son bebidas energéticas, las probaré y os comentaré a ver qué tal, ¿vale? Aún así en la descripción tenéis un descuento, ¿vale? Usando mi cupón. Y bueno, ahí os lo dejo, os lo aconsejo, al menos echarle un ojo, sinceramente. Así que nada chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.